La Ciénaga La Ciénaga era precisamente lo que su nombre indica, un terreno pantanoso sobre el cual las personas fueron construyendo. Luego comenzaron a llegar emigrantes de las zonas del Cibao y del Sur. El barrio se fue formando paulativamente hasta alcanzar cifras significativas en la época de los 80. Al igual que otros barrios informales, la Ciénaga posee una configuración orgánica desarrollada sin ningún tipo de planificación urbana. En cuanto a su ubicación, al norte está la cañada Bonavides y el puente Francisco del Rosario Sánchez. Al sur, el puente Juan Bosch, al este el río Sama y al oeste la avenida Francisco del Rosario Sánchez. ¡Gracias!